El diputado y productor Juan Ramón Obregón destacó el crecimiento de la producción en algunos sectores económicos. En el caso del sector pecuario se han producido en carne al menos 330 millones de libras, entre otros sectores. Superior en 3% al ciclo anterior, donde cerca del 80% de esta producción es con destino exportable. Se produjeron 381 millones de galones de leche, superior en 6.2% al ciclo anterior. En la producción avícola se produjeron 309.7 millones de libras de carne, creciendo en 1% en relación al ciclo anterior, lo que asegura el consumo nacional. La producción de huevos creció en un 4%, con 32.4 millones de cajillas, donde la producción de patio es la mayor. En el caso de la producción de carne de cerdo, mostró una leve reducción, sin embargo, el acto porcino creció en el 3%. Se cosecharon 4.6 millones de quintales de frijoles, lo que significa un 7.6% más que el ciclo anterior, aún con las afectaciones de los dos huracanes del fin del año pasado, afectando principalmente la producción de postrera. En el caso del arroz, se produjeron 5.3 millones de quintales de oro. Obregón dijo que ha crecido también un 15% en hortalizas. Lo que ha permitido un abastecimiento sostenido de calidad y sobre todo una estabilidad de precios permanente por el abastecimiento que los mercados han tenido a través de esta producción. Otros rubros como el plátano, que mejoró mucho su productividad, alcanzando hasta 40.000 unidades por manzana de producción. En el caso del maní, unos 4 millones de quintales fueron producidos. Y en el caso del café, cosechamos 3.5 millones de quintales, creciendo anualmente en volumen, en calidad. Noticias 12, Darlin T.Y.S.